Cuando empecé a leer, enseguida me atrajo mucho la literatura latinoamericana. Sentí como que ahí había más libertad en la lengua. La poesía castellana se me hacía un poco demasiado respetuosa y en la poesía latinoamericana había ahí una explosión y una falta de respeto. Gabriel Amistral habla de la idea de mestizaje y que en el mestizaje se produce, sobre todo en la creación, es donde se salva ese mestizaje. Que en el momento latinoamericano pudo tener un origen casi traumático, pero la creación es como que de repente hace que eso estalle y que sea muy productivo. País en la ausencia, extraño país, más ligero que ángel y seña sutil, color de alga muerta, color de neblí, con edad de siempre, sin edad feliz. No hecha granada, no cría jazmín y no tiene cielos ni mares de añil. Nombre suyo, nombre nunca se lo oí y en país sin nombre me voy a morir. Perdí cordilleras en donde dormí, perdí huertos de oro dulces de vivir, perdí yo las islas de caña y añil y las sombras de ellos me las vi ceñir y juntas y amantes hacerse país. Que dejas de niebla sin dorso y servís, alientos dormidos me los vi seguir y en años errantes volverse país y en país sin nombre me voy a morir. Mistral recibió el premio Nobel, es una poeta muy importante, pero pasa a veces con algunas poetas mujeres que se conoce solo como una vertiente de estas poetas. En el caso de Mistral es un poco como la madre de la poesía chilena, en cierto modo. Se ha preservado mucho esa idea de lo maternal suyo y como de una poesía también dedicada a la infancia y ahora maestra de escuela también, en fin. Pero Mistral es una poeta de una fuerza y una rotundidad y una inteligencia política e intelectual, bueno, arrasadora. Punta Arenas, la ciudad más austral del mundo, aterida por los cielos y los vientos polares, la deslumbra y la sugestiona, pero el frío la fue calando hasta los meses. La tierra a la que vine no tiene primavera. ¿A quién podrá llamar la que hasta aquí ha venido, si más lejos que ella solo fueron los muertos? Miro bajar la nieve como el polvo en la huesa, miro crecer la niebla como el agonizante y por no enloquecer no cuento los instantes. Son palabras vivas, vibrantes, palabras que vuelan en los versos de Gabriela Mistral, voz caliente, hecha de amor y fuego, como el pan. Gabriela Mistral, gigantesca, apasionada, mística, la mujer de quien se dijo que más que una poetisa, era un poeta. Gabriela Mistral, poeta de América y de España, fue siempre también el poeta de su patria, Chile. Me gusta muchísimo de ella, por ejemplo, su trabajo con el ritmo. O sea, tenía una intuición sonora. Salto del laja, viejo tumulto, hervor de las flechas indias, despeño de belfos vivos, bajador de tus orillas, escupes las rocas, rompes tu tesoro, te avientas tú mismo. Bueno, eso es una genialidad y un talento que no es muy fácil encontrar. Son como, de pronto, pequeños cristalitos que encuentras entre la arena. Y es extremadamente inteligente, extremadamente inteligente. Si estudias a fondo sus poemas, te das cuenta de la cantidad de pensamiento que hay fluyendo a través de ese ritmo. Sí, creo que habría que leer más a Gabriela Mistral. Yo tengo una palabra en la garganta y no la suelto. Y no me libre de ella, aunque me empuja su empeñón de sangre. Si la soltase, quema el pasto vivo, sangra al cordero, hace caer al pájaro. Tengo que defenderla de mi lengua, hallar una mujer de pastores, o sepultarla con cales y cales, porque no guardo como el alma el vuelo. Sin saber más que tuve una palabra, de yodo y piedra al hombro entre los labios. Ni saber acordarme de una noche, de la morada en país extranjero, de la celada y el rayo a la puerta, de mi carne marchando sin su alma. ¡Gracias!